Hola amigos de Texepera, hoy tenemos un monitor muy particular, el Acer Kodator de 22 pulgadas que tiene una frecuencia de 240 Hz y una máquina que muy amablemente nos ha prestado NVIDIA que tiene unas capacidades increíbles, empezando por su procesador que tiene un Core i7 de 8700, esa es la serie también tiene 16 GB de RAM, una fuente Gold de 600 W, 250 GB de disco duro de estado sólido aquí la vamos a ver, la caja es bastante grande, con lo que tiene mucho poder y obviamente pues tenemos una tarjeta NVIDIA, la GeForce RTX 2080 Ti aquí está la caja, vemos todo el esplendor, podemos ver los componentes que claramente son enfocados en gaming y recordemos que la serie Big Eye conserva varias de las características de sus hermanos mayores que son los Titan o Titan de NVIDIA Fíjense, totalmente traslúcida, espectacular, se ve la 2080 Ti, es la protagonista, unos colores bastante interesantes el monitor obviamente va a acompañar tanto poder, aquí están las conexiones y vamos a ver que hay y como se ve el monitor para esto vamos a acostar la caja, claro que el acceso a los componentes es frontal y el sistema no se ve bien empacado, vamos a retijarlo, para que no nos haga ningún tipo de estorbo es todo, fíjense, aquí está el monitor pacer es un super respondente bastante, que es la que pasa, la movilidad así se ve, el panel frontal al parecer tiene un ajuste bastante fácil, fíjense, ya quedó listo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, con este equipo vamos a estar haciendo las tradicionales pruebas y como lo mencioné anteriormente, la estrella del show va a ser la RPX 2080 Ti de NVIDIA el estado del arte para los que quieren jugar Hola a todos, soy Alex Siebert, soy gerente de marketing técnico de NVIDIA para Latinoamérica entonces, mucho gusto verles a todos y pues aquí creo que vamos a hablar un poco acerca de las RTX, de retracing, de cómo están los juegos Exactamente Tú me dirás Claro, bueno, primero cuéntanos un poco de la RTX 2880 Ti, esta tarjeta para quién está enfocada y cuáles son las ventajas Bueno, la 2080 Ti es nuestra tarjeta gráfica para juegos más potente que tenemos Tenemos otras líneas también con RTX, como las Titan, las Quadro pero para juegos, o sea, todo lo que es GeForce, la 2080 Ti es la más, es la tope de gama de novedades que trae, por ejemplo, respecto a la generación anterior, a Pascal, la 1080 Ti, por ejemplo trae, además del soporte a retracing y soporte también a una aceleración para tareas de inteligencia artificial y con eso utilizamos el DLSS, que es un sistema que te trae una mejor calidad de imagen es como un filtrado anti-aliasing, pero también te trae más rendimiento y nuestro objetivo con esto es utilizando las dos tecnologías juntas o sea, cuando prendes el soporte a retracing en un juego, se bajará un poco el rendimiento pero utilizando el DLSS lo podemos traer más o menos al mismo nivel de rendimiento que tenías antes de prender el retracing, por ejemplo y aún en cuestiones de rendimiento, la 2080 Ti en juegos tradicionales o sea, cualquier juego sin su rendimiento natural, o sea, sin utilizar ninguna de las tecnologías nuevas es aproximadamente un 50% más rápida que la 1080 Ti entonces tenemos básicamente esos tres pilares, por así decir el rendimiento en juegos, en cualquier juego, es un 50% más rápida luego tenemos el soporte a retracing, entonces los juegos que tengan que puedan sacar provecho de esta tecnología, pues tendrás mejores efectos visuales por ejemplo, ya están ahora los tres juegos principales que utilizamos para hablar de retracing serían el Battlefield V, que utiliza retracing para reflejos entonces todo lo que es, o sea, no solo, por ejemplo, espejos o pozos de agua o cosas así pero cualquier material que tenga propiedades que pueda reflexionar la luz Sí, refracción de luz lo hace lo hace, o sea, por ejemplo, tu arma o elementos del escenario que tengan como hacer por ejemplo, es que el ajuste que se hace en el juego es elementos que tengan un llamado roughness o sea, cosas como piedras o madera, no, pero todo lo que es nieve, por ejemplo o otras cosas que son, que tienen un poquito de propiedades de reflejos, pues ya lo harán y con eso puedes ver, pues, cosas que no están limitadas a lo que se ve en la cámara V entonces pueden hacer reflejos de cosas que están fuera de la cámara entonces por eso ahí tienes también no solo los reflejos más naturales, más realistas pero también es como, es una ventaja competitiva o sea, puedes ver cosas que no están en tu ángulo de visión luego otros ejemplos serían el Metro Exodus que utiliza retracing para global illumination entonces la iluminación global de todo el escenario utiliza retracing para atraer las propiedades más naturales de la luz lo que pasa, y de la misma forma que con todos los demás juegos es, los gráficos, por así decir, tradicionales de los juegos ya son muy buenos pero la diferencia más significativa que trae retracing es corregir lo que serían las limitaciones de la tecnología actual la tecnología tradicional y con eso puedes ver más cosas o sea, no es tanto una cuestión de la calidad de imagen sino que hay efectos que simplemente no se pueden crear utilizando la tecnología tradicional y eso lo vemos también, por ejemplo, ahí sigue de los tres juegos principales salió por fin hace unos días el soporte de retracing Shadow of the Tomb Raider y ahí se utiliza para sombras entonces las sombras del juego ya son muy bonitas pero al utilizar retracing se puede hacer con que objetos, fuentes de luz móviles también proyectan sombras y no es un, por ejemplo, no es como una linterna que utilizas en Resident Evil, por ejemplo que se ve desde el punto de vista de la cámara pero si no, otros objetos que están en la escena que pueden proyectar sombras y es todo dinámico o sea, aunque sean móviles se proyectan y se ven las sombras de forma realista mientras que sin retracing estas fuentes de luz simplemente no proyectan sombras ninguna entonces falta algo en la escena entonces todo el tema de retracing está basado en traer de forma más realista de forma más natural estos efectos que hoy los desarrolladores necesitan hacer un montón de trucos para engañarnos para hacer imágenes bonitas pero no necesariamente reales y con retracing si se puede hacer de forma mucho más sencilla es menos trabajo para el desarrollador y se crean imágenes más naturales más realistas entonces es en el punto que estamos ahora mismo y luego pues con inteligencia artificial podemos crear un montón de otras cosas o sea, el DLSS que nos trae un filtrado de anti-elacing mejorado porque muchos juegos hoy utilizan los llamados filtrados de post-procesamiento o sea, es un TA, un FXA que son muy sencillos pero no hacen un filtrado ¿Cuál es la diferencia entre este DLSS que hace el super muestreo versus el TAA? bueno hace unos años había pues una multitud de técnicas de filtrado anti-elacing teníamos las o sea, la más utilizada era el MSA que se hace en el hardware o sea, hay unidades dentro de las tarjetas gráficas que hacen el procesado de MSA porque era uno de los más sí trae un gran impacto de rendimiento pero trae una excelente calidad de imagen pero no es compatible con muchos de los engines de los juegos actuales entonces los desarrolladores tuvieron que buscar otras otras técnicas, otras formas de hacer el filtrado y uno de los más comunes hoy es el TAA que o sea, tiene un impacto de rendimiento muy pequeño pero trae una buena calidad de imagen y el aspecto más importante es que es temporalmente estable o sea, cuando haces discretos movimientos de cámara no se ve como un parpadeo en algunos píxeles que otras formas sí tienen entonces por eso es lo más utilizado hoy pero también tiene sus limitaciones una de ellas es que se ve todo un poco borroso claro esa es una y en movimientos rápidos pues puedes ver porque como utiliza imágenes de los frames anteriores se pueden ver como un ghost de cada uno de los, yo qué sé tres, cuatro, cinco frames anteriores entonces es algo que no es deseable entonces DLSS lo que hace es utiliza inteligencia artificial para hacer el filtrado de las, como llamáis, del aliasing y para eso lo que hacemos es entrenamos en nuestro supercomputador con imágenes de altísima resolución de los juegos entonces utilizamos como 64 veces la resolución de la imagen de 4K por ejemplo y les mostramos a la red neuronal mira, aquí tienes una imagen en resolución normal o sea, por ejemplo, 4K simple y aquí tienes la misma imagen pero en una resolución mucho más alta y entonces con eso se hace el entrenamiento para que la red neuronal aprenda a hacer la imagen final con base en la imagen normal del juego y con eso pues ganamos muchísima calidad de imagen y lo que hacemos entonces es entonces además de mejorar el filtrado de anti-aliasing le enviamos una imagen en una resolución un poco más baja que la nativa entonces por ejemplo, si queremos una imagen en 4K les podemos enviar una imagen en 1440p por ejemplo y con eso pues reducimos la carga de trabajo de la tarjeta gráfica a crear una imagen en una resolución más baja y utilizamos la inteligencia artificial para hacer con que crea una imagen en 4K básicamente la idea entonces tienes una ganancia de rendimiento por hacer menos trabajo y una calidad de imagen todavía más alta porque el filtrado es mejor que las técnicas tradicionales entonces con eso logramos o sea, si quiero jugar por ejemplo en 4K y prendo un juego como Battlefield o Metro o Tomb Raider sin utilizar raytracing ya logras los 4K todo en ultra, 60 cuadros por segundo con la 2080 Ti al prendes raytracing pues se bajará a 50 y pico, 40 y pico FPS y luego le pones el DLCs pues subirá otra vez a 60 es más o menos la lógica que queremos y ahora estamos trabajando también con otros desarrolladores de juegos para implementar raytracing cada vez más juegos o sea, ahora sí es una realidad poder jugar a 60 cuadros por segundo sí, o sea, no sólo si comparas por ejemplo todos estos juegos también están disponibles para consolas mientras que en las consolas pues la mayoría corre a 30 cuadros por segundo y no necesariamente tendrán la misma calidad de imagen que la versión PC con los gráficos todo en ultra si comparas por ejemplo al Tomb Raider con una versión, yo que sé, la Xbox X el nivel de detalles que se utiliza en la consola es aproximadamente, es semejante al preset entre el Medium y el High de la PC entonces sólo de traer el mismo juego PC y subirle todo al ultra pues ya tendrás una mejor calidad de imagen además de eso tenemos más rendimiento, o sea, correrá a 60 cuadros por segundo versus 30 en las consolas y ahora también tenemos el raytracing por encima de todo esto o sea, sí, es una diferencia muy grande entre salir de Medium o High a 30 para Ultra a 60 y por encima de eso hay que ponerle efectos visuales que proporciona el raytracing que son completamente nuevos, distintos y más realistas es en este punto que estamos y luego pues ahí, porque vi que en el equipo que le enviamos tiene un monitor de 240 Hz entonces puedes hacer al revés, o sea, en vez de utilizar todo este poder gráfico para una resolución más alta lo puedes utilizar para mantener por ejemplo Full HD y hacer más frames entonces ahí, eso es una otra estrategia que estamos utilizando también ahora que sobre todo para juegos competitivos, para juegos Battle Royale por ejemplo o sea, hicimos un estudio, no sé si has podido verlo que los jugadores profesionales o sobre todo, no profesionales pero competitivos o sea, toda la gente que juega mucho y quiere tener un buen nivel de juego los que tienen tarjetas gráficas más potentes los que tienen monitores de tasas de refresco más alta pues sí logran un mejor rendimiento ojo, con eso no queremos decir que el que tenga el mejor hardware siempre va a ganar pero si eres un buen jugador y tienes un hardware típico pues debilitado pues te afectará tu performance como jugador entonces hicimos un estudio con un base en un montón de estatísticas y vemos que sí, hay una relación clara entre el que juega en, yo que sé, 144 FPS versus el que juega a 60 FPS y el que tiene un monitor de 144 Hz versus uno que tiene un monitor de 60 Hz, por ejemplo entonces es también algo muy importante para que la gente pueda ver que mira, 60 está muy bien, sobre todo para juegos los triple A más, o sea, los no competitivos pero las grandes producciones como los Tomb Raiders, los Assassin's Creed todos estos, pero para juegos altamente competitivos necesitas mucho más FPS entonces 120, 144, 240 juegos más ligeros como Fortnite, como Counter Strike pues sí los puedes jugar a más de 240 incluso y claro, con eso se reduce el tiempo de respuesta entonces los jugadores que son muy, muy hábiles pues sí pueden sacar provecho a esta reducción y pues juegan mejor Eh, es un trompetente